Mientras la desigualdad de género mantenga dominadas y discriminadas a las mujeres, ellas sufrirán amenazas, daños físicos o psicológicos. Mientras las mujeres sigan siendo víctimas de violación, acoso en el trabajo, trata, prostitución forzada y esclavitud, sus derechos y sus libertades individuales seguirán siendo violados. Mientras el miedo impida que no se denuncie la violencia, sus causas y efectos. Mientras no se ponga fin a tanta injusticia y los gobernantes misóginos no rectifiquen su rumbo, el mundo seguirá rompiendo de manera equivocada. Es muy importante ya que no es algo que solamente afecta a la República Dominicana sino al resto del mundo, la violencia contra la mujer. Hasta julio de 2017 se reportaron un total de 43 feminicidios y cada día cientos de mujeres sufren violencia, ya sea física o psicológicamente. No es violencia contra la mujer, es la mancillada frase de amor al prójimo, es el respeto al humano, es el primer derecho, el derecho a la vida. Porque la mujer es un ser humano igual que cualquier otro y no debe de maltratarse. Y porque pegar a una mujer es el acto más bajo que puede cometer un hombre. Porque no es un objeto, no es una pertenencia, con lo que nosotros hacemos es lo que se nos venga en ganas. Dios la hizo de nuestra costilla para que esté a nuestro lado y nosotros la cuidemos. ¿Por qué decir, decidir, hacerle daño? ¿Por qué maltratarla? ¿Por qué golpearla? No, no hay necesidad de eso, pana. La mujer es un ser de luz, la mujer es una flor. Esa es la ayuda idónea que Dios creó para nosotros. Siempre hay manera de cómo solucionar problemas sin llegar a la violencia. No es necesario. Créeme, no es necesario. We are created. Normally men are more, uh, more masculine, more, uh, intensive and more aggressive than women can eat. Now, that's for one reason why men shouldn't have any right to hit a woman. Shouldn't have any right to act upon themselves or out of the contrary where they're, they're abusing women without them. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ambos son un solo cuerpo y un mismo espíritu Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video